Bien, señoras y señores, cortamos la nota que estábamos emitiendo, ya la volvemos a reiterar completa, pero ahora estamos en vivo con nuestro móvil que está allí en la zona de Secoet, precisamente está en Secoet porque tenemos información precisa de último instante, Mauro Paulo está conjuntamente con el Intendente Pablo Caran, saludalo a Pablo Mauro de parte nuestra, por supuesto, y traenos las novedades desde ahí. Buenas tardes, Emerson, buenas tardes a la teleaudiencia de Info3, estamos, como tú le decías precisamente, desde el Secoet con el Intendente Pablo Caran, en estos momentos saliendo de una reunión conjuntamente con todo el Comité de Emergencia de Artigas, Pablo, un momento bastante difícil, nos toca vivir con el COVID-19 en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Sí, primero un saludo a Mauro, a Emerson, un gusto estar con usted en Info3, un programa muy escuchado, con una amplia respuesta de la gente y para nosotros es muy importante, acabamos de terminar una reunión de Secoet donde estamos muy preocupados, realmente preocupados con el aumento de casos de COVID-19, casos que han transmisión intrafamiliar, de gente que salió a veranear, fundamentalmente por lo que dijo el doctor Lenardi, del lado brasileño, los famosos doble chapa, y estamos peligrando a llegar a la alerta roja y bueno, tomamos la siguiente resolución que hasta el 8 de marzo, todas las actividades de aglomeración, de fiestas, de todo se suspende para parar y cortar con este ciclo que si no sería funesto para el departamento. Comenzaba este fin de semana el campeonato juvenil SU-18 y en Bella Unión habría una actividad también del automovilismo y la gente del agro también tenía la Expo Vino. Bueno, nosotros resolvimos, la Expo Vino sí va a salir porque ya tienen un protocolo estipulado, después Marco cualquier cosa te explica, pero va a ser la única actividad que ya están los cabañeros de todos lados, que va a ser actualizada. ¿Hasta el día 8 de marzo esto se podría extender? Todo depende de la responsabilidad de la gente, acá nosotros pedimos usar el tapabocas, distanciamiento social, anduvimos bien, ahora se nos fue de las manos, pero estamos convencidos que la responsabilidad de la gente de Artigas nos va a volver de vuelta a un estado normal con muy pocos casos o si me dejó ninguno. ¿Sale a la opinión pública que había unos casos en las oficinas de la Intendencia? Hasta ahora no tengo conocimiento, hubo en un caso un comedor la semana pasada, pero si en otra oficina no tengo conocimiento. Bueno, muchísimas gracias Pablo, y bueno, seguiremos de cerca esto y ojalá podamos frenar la mano. Exactamente Mauro, tú sabes que uno siempre está preocupado con el adulto mayor, todos tenemos familiares, también hoy ya murieron dos casos en Uruguay de muchachos de 61 años, acá hay mucha población de esas, tenemos que estar alerta y bueno, ayudarnos entre todos. Bueno, eran palabras del Intendente Pablo Caran, en seis instantes terminó la reunión aquí en SECOED, bueno, donde se tomó la decisión que queda todo suspendido en nuestro departamento y en nuestra ciudad, estaría todo suspendido hasta el día 8 de marzo en principio, dependiendo de lo que siga el crecimiento de los casos de COVID-19 en nuestra ciudad. En instantes seguimos con más repercusiones, estamos esperando que se acerque por aquí el doctor Marco Leonardi, director departamental de salud, estamos en vivo por acá en el 3, Info 3, buenas tardes Leonardi, y bueno, se tomó una decisión hasta el día 8 de marzo. Sí, efectivamente, dado el aumento exponencial de los casos de COVID-19, principalmente en la ciudad de Artigas, se tomó esa medida restrictiva, que es una medida antipática, pero hay que tomar, dado que hoy ya llevamos a esta hora 20 casos activos más al día de hoy, puede llegar más en el transcurso de la tarde, entonces la única forma para que nos lleguemos y podemos llegar aún así al índice de Harvard color rojo, tenemos que tomar medidas restrictivas. Se suspende todo tipo de actividad que genere aglomeración, una decisión unánime de todo el SECOED departamental, entiéndase por aglomeración todo tipo de actividad, como eventos que generen desde los eventos rurales, hípicas, criollas, fútbol, todo tipo de eventos que genere aglomeración se va a suspender, y a partir de hoy no se autorice más fiestas ni familiares de ningún tipo, a partir de hoy, hacia adelante. Algún evento puntual que ya estaba autorizado con tiempo atrás, específico, bueno, se va a mantener, pero son 2 o 3 eventos específicos para estos días, porque ya estaban autorizados y eso hay que, bueno, lo que se autorizó previamente con ese contexto, como alguna actividad agropecuaria, en fin. En las últimas horas trascendió que muchos artiguenses que tienen documentación brasileña se fueron a verañar a Brasil. ¿Se irá a tomar alguna medida más exigente en el puente internacional de la Concordia? Y eso es difícil, porque eso contamos con la conciencia de cada persona, cada persona tiene que ser consciente de lo que está haciendo, porque si son personas que tienen doble documentación, legalmente no se puede hacer nada. Eso va en la conciencia de cada uno, que sea responsable para cuidarse así, cuidarse a los demás, de ser solidario, de ser empático, porque no hay forma de controlar, porque tú tienes doble documentación, entonces legalmente es difícil. Eso creo que va más bien la parte social de tener conciencia, ¿no? Y rogamos que esa gente que fue, si viene, que se cuarentena, que se cuide, lo mismo la gente que fue al este, que se cuarentene, que trate de mantenerse en su burbuja sanitaria, dado que en muchos de los casos, en todas las familias que hay, intercontagio, intrafamiliar, hay un familiar, alguien que viajó al este, a Montevideo y al Brasil, ni que hablar, hay muchos. Te escucho, Emerson. Sí, bueno, se acerca, se avecina el comienzo de clases, ¿no? Le preguntamos al doctor Leonardo, ¿cómo se va a desarrollar el proceso con el comienzo de clases? Sabemos que hay un protocolo para el comienzo de clases. Consultale, por favor. El comienzo de clases, sabemos que se viene el año letivo, tanto en la escuela, primaria, secundaria, ¿cómo se viene trabajando en esta parte del protocolo? Nosotros en ese aspecto, eso lo maneja dedicada, por ejemplo, educación primaria, secundaria, nosotros tenemos para la próxima semana una reunión con todos, pautado, una reunión con todas las autoridades, que vamos a evitar a las autoridades de la educación para reunirnos y trabajar en el protocolo en común y ver cómo actuar de acuerdo como esté Artigas, porque si llegamos al índice de Harvard, queda en color rojo, que son más de 25 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, creo que va a ser difícil iniciar las actividades en ese contexto, pero eso de última es primaria que tiene autonomía para definir. Lo mismo también, la próxima semana nos vamos a reunir con todos, vamos a citar una reunión con todos los dueños de escritorios rurales, por ejemplo, para el tema de las expoferias, también de distanciarlas más hacia adelante, postergar a partir del lunes. Así que hay muchas medidas que son puntuales, que hay que reunirse con los interesados de cada actividad. Hoy, al mediodía, cuando estuvimos en la Dirección Departamental de Salud, ya iban 115 casos. ¿Hubo alguna novedad después? Sí, en este momento van 20 casos activos. Si no hay alta, llegaremos a los 124 casos hoy, o un poco más se puede llegar. Vamos a ver, porque habían cuatro altas pautadas, y bueno, y han llegado hasta ahora 20 casos positivos de COVID-19, todo contacto directo de esos brotes, ¿no? Recordar que los brotes, en este momento tenemos 8 brotes activos en el departamento, son 6 brotes en Artigas, tenemos un brote en Sequeira y un brote en Belloñón, y después tenemos algunos comercios que hay brotes dentro de un comercio céntrico, que, bueno, tenía que cerrar para desinfección y un recambio de la plantilla laboral. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, estuvimos con las palabras del Intendente Departamental y el Director Departamental de Salud, el señor Pablo Caran, y el doctor Marcos Leonard. Desde aquí del SECOED, desde el Comité de Emergencia, estuvimos informando para Info 3. Muchas gracias, Mauro. Y nosotros continuamos desarrollando las noticias, seguimos, ahora vamos a hacer una pausa, y enseguida retornamos con más noticias aquí en Info 3. Información para vos y para todos.